Una delegación del Comité Olímpico Nacional, encabezada por la secretaria general Mario Bonedu, el tesorero Rafael Nemenga y el miembro Pangracio Jean Tutu Monchama, asisten al seminario de la Asociación de Comités Nacionales Olímpicos de África de la zona cuarta que se desarrolla en Libreville, Gabón, del 30 al 31 de marzo. Durante esta reunión se prevé que las delegaciones participantes aborden temas como la comunicación y orientación de los secretarios generales de la zona cuarta, la presentación de la situación actual de la ejecución del Programa de la Solidaridad Olímpica, los mecanismos internos sobre la implementación del Programa de la Solidaridad Olímpica, además de la gestión de la plataforma RELAI en sus tres etapas, la recepción, realización y justificación en un conclave que se prevé realizar sesiones de práctica de esta plataforma e intercambiar experiencia entre los comités. De acuerdo con el comité organizador, se adoptarán las recomendaciones y posibles conclusiones de los temas abordados con el objetivo de perfeccionar los trabajos de los comités olímpicos de la zona cuarta.